El 9 de mayo hubo una movilización de más de 100 personas como representantes de diferentes comunidades del Copín a Casa Presidencial. Su intención fue exigir pacíficamente a Juan Orlando Hernández una comisión internacional independiente para esclarecer el asesinato contra Berta Cáceres, la cancelación definitiva e inmediata del proyecto Aguasarca, la cancelación de todas las concesiones en territorio lenca y la desmilitarización de la sociedad hondureña. El gobierno reaccionó brutalmente, contra los miembros del Copín, entre ellos niños, jóvenes, ancianos y mujeres. ¡Venga! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Tranquilo, tranquilo. ¡Ey! ¡Copa! ...y irresponsables del asesinato de nuestro compañero verde. Les pago por reprimir al pueblo, por reprimir a la gente que viene a manifestarse a Pacífico Metro, como el copin. ¡Los han gaseado! ¡Deme la cara compa y corte el cobre atrás! ¡Dé la cara en alto para nosotros! ¡Este deporte de atrás es que es de los pícaros! ¡Asesinos! 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 Aquí nos vamos a dar hasta que Juan Orlando Hernández dé su cara y se ponga de frente, que respeten nuestras decisiones, porque no queremos proyectos que destruyan los ríos, no queremos más autodestrucciones de los bosques, no queremos que las mujeres sean reprimidas también, porque las mujeres somos el símbolo de esta patria, somos las que mandamos, y aquí no manda Juan Orlando Hernández, aquí mandamos el pueblo. Como que no tuviéramos ese gran valor de hablarle a ese viejo sinvergüenza, ese viejo perro hubiera de salir de ahí, no lo hubiera de corrompir a ustedes, pónganse a pensar que algún día van a necesitarlo, y le va a dar las espaldas, entonces va a ser muy tarde cuando ustedes se vengan a arrepentir, porque tanta muerte, tanta sangre que ha corrido en la vida a ese viejo remaldito, vaya, mándale a decir, si no quiere ir, mándale a decir que salga, que pongan la cara así como ustedes los quieran, a poner bombas, a tirar humo, ¿qué hace ese viejo ridículo? ¡Asesino! 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 Como resultado de la represión ocasionada por la Policía Nacional, el Ejército y la Policía Militar, hubo varios heridos y cuatro detenidos, entre ellos dos menores de edad. Esto fue por la mañana, los policías, al solo llegar nos agredieron, nos dieron con los toletes, nos golpearon, nos arrastraron, nos hicieron todo lo que ellos quisieron. ¿Fue una bomba? No, fue con unos garrotes, que yo me los di vuelta y me fue puesto con la varilla. ¿Qué pasa, Tomás? ¡Por favor, créanme a los compañeros! ¡Aquí resuelven a nuestros compañeros! ¡Tienen a más compañeros! ¡Asesinos! ¡Cómplices de los asesinatos del pueblo de España! ¡Porque ustedes tienen armas! ¡Y nosotros estamos sin armas! ¡Que nos expliquen a nuestros compañeros! En el transcurso del día, los detenidos quedaron libres. Sin embargo, un compañero se encuentra hospitalizado por un golpe en su cabeza durante la represión. ¡Viva el copil! ¡Viva! ¡Viva el pueblo alentro! ¡Viva! ¡Que viva las compañeras mujeres! ¡Viva! ¡Viva Berto! ¡Viva! ¡Viva!